Y vamos a hacer uno con mate cocido, que hicimos un mate cocido clásico. Lo podés hacer con yerba directamente colándola o lo podés hacer con saquitos de mate cocido. Un buen mate cocido intenso. Vamos a utilizar pomelo, que es una muy buena combinación, el pomelo y la yerba mate. Y vamos a huecar. Y el mismo recipiente que vamos a utilizar para tomar este tereré va a ser el pomelo. Lo que hicimos fue cortar la parte superior, huecarlo y utilizar la pulpa para darle más sabor al tereré. Exactamente. Y bombilla. Exactamente. Lo podés hacer con vaso o traigamento, lo podés poner en un buen termo para que te dure. Lo que podés hacer es que esté bien frío. Exactamente. Entonces, base de mate cocido, este mate cocido que hicimos bien intenso, venga por acá. En algunos lugares le llaman yerbiado. Yerbiado. El yerbiado. Exactamente. Mi familia lo hacía así. Mirá, nunca escuché. Acá atrás hay una fiesta. No, bueno. Hay un control. Digámoslo. Hay un control acá. Se armó la fiesta. Che, inviten, viejo. Qué bárbaro. Le vamos a poner entonces esta pulpa de pomelo. Me encanta la combinación de pomelo y mate cocido. Le vamos a poner bastante pomelo. Quiero que se sienta bien el pomelo. Le vamos a poner, venga por acá. Le vamos a poner hielo, hielo que está acá picadito, venga por acá. Y le vamos a poner, también le vamos a poner azúcar. Vamos a poner dos buenas cucharadas de azúcar. Gracias, Mati. Venga por acá. Si querés, le pones edulcorante, si te estás cuidando. Pero yo lo voy a hacer con azúcar. No tanto azúcar, ¿eh? Dos buenas cucharadas de azúcar. Y lo que hacemos es mezclamos todo, ¿eh? ¿Cómo anda esa licuadora, por Dios? Anda bárbaro, bárbaro, bárbaro. Qué bárbaro. Ya tenemos el recipiente de pomelo que está ahuecado. Me encantó. Venga por acá. Nada de misterio. Ya lo tenemos listo. Súper refrescante. Venga por acá. ¿Sabés que me gusta que mucha gente hace el tereré con los sobrecitos de jugo? Mejor hacerlo así. Este es natural. Fruta de verdad. Este es natural, súper natural, ¿eh? Venga por acá. Vamos a llenar el otro. Obviamente que es mucho más rico. Si querés hacerlo con vasitos directamente. Pero la verdad que está muy, muy bueno y refrescante. Y por favor, empiecen a disfrutar de esta. Está para agregarle mucho yuyo también. Hemos estado en corrientes y se mandan unos tererés. Sí, es muy bueno. Es formosa. Muchos yuyos que aparte te dicen, no, acá se usa ahí. Mirá que hace calor ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es ese que está ahí y lo usamos siempre para hacer esto. Muy bueno. ¿Cómo está? Increíble. Qué rico. ¿Me lo puedo tomar todo? Bueno, por favor. Acá tienen otro. Súper, súper fácil. Vamos con el segundo y el último. Sí. Venga por acá. Vamos a hacer, mira qué rico. Este se quieren probando. Este lo hice hace un ratito. Este tiene. Melón. Lo que hicimos fue congelar melón, que acá me pasa Mati. Sí, cubitos de melón los mandás al freezer directamente para que te salga bien, bien fritoso. Exactamente. Y frío este segundo batido. Le vamos a poner leche en la base. Venga por acá. Lo puede hacer con agua también, ¿eh? Sí, sí. Pero lo puede hacer con leche que viene muy bien. Una base de leche por acá. Sí. Le vamos a poner un par de cubitos. Ah, está bueno. De cubitos. Te vas a ponerle hielo, digo. Exactamente. Este no lleva hielo. Este lleva leche. Lo puede hacer también. Buen truco. Con agua directamente, pero le vamos a dar más agua con leche. Me gusta que utilizas frutas de estación, ¿no? Frutas de estación. Melón que son... El melón rico, dulce. No hay con qué darle, ¿eh? Sí. Es con menta, con albahaca, queda barro. Oh, espectacular. Si necesite menta, mirá. Le vamos a poner, que tengo acá, menta bien lavadita. Este llevaba menta. Mirá qué lindo se ve. Venga por acá. Vamos a recorrer la pradera de San Sebastián. ¿Te quedó eso? ¿Te quedó eso? ¿Te quedó? Me quiero ir. Claro, se esquilan un auto. Y nos vamos. De Bilbao a San Sebastián. Está lindo. Buena cantidad de menta fresca. Y le vamos a poner dos buenas cucharadas de leche condensada, chicos. Muy bien. ¿Me perdí de algo? Sí, sí, sí. Del viaje de ustedes. Nos está ratando directamente. Sí, ¿no? ¿Quieres? No. Mala. Che, dos buenas... Porque no se lo van a perdonar por eso. Y después vamos a Italia, Juan. Me encantaría. Me encantaría. A chichiglia. A chichiglia. Dos buenas cucharadas de leche condensada le estoy poniendo. Y ahora, señores, a licuar todo. Nada de azúcar, ¿no? A esto nada de azúcar. No, leche condensada ya está. ¡Sin amor! Sin azúcar. Ya la leche condensada está. ¡No! ¡No! Leche condensada. ¡No! ¿Estamos bien? Sí, me contesta el melón. También los 23. ¿Tenés un besito con Rush? Sí. ¿Tenés un besito con Rush? ¡Apala! ¡Qué abracido! ¡Apala, no! Habla con María. ¿Qué pasó? Estén conmigo, ¿eh? Este sí quería San Sebastián. ¿Quiere todo? Sabés, de un boleo en el tú que va a ir. Va a estar complicado. Che, te digo una cosa. No era lo que yo quería lograr. Está riquísimo este, ¿eh? Pero yo quería lograr ponerle menos leche y ponerle más cubos de melón. Pero la verdad está espectacular. ¿Puedo probarlo? Y tiene dos buenas cucharadas. Ah, y ese puñado de menta y dos buenas cucharadas de leche condensada. ¿Cómo está esto? Para mí va a estar mejor que lo que querías, ¿eh? ¡Mmm! ¿Está rico? Está especial. Si querés ponerle menos leche y ponerle más cubos de melón, te va a sentir más con gusto a melón. Pero hay que tomar el momento. Queda rico. Esto tomado el momento. Buenas cucharadas, un puñadito de menta fresca y las dos cucharadas de leche condensada. Y estos fueron los...